What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. RIA 185 Radio presenta Retro Flashback. Recordando la música americana de los 70, 80 y 90. Interpretada por sus artistas originales. Información, datos de interés y mucho más con la animación de Víctor Magic Fingers Cordero. Escucha, vívelo, disfruta. Esto es Retro Flashback. Muy buenas noches amigos de VIA 185 Radio. Les saluda Magic Fingers Víctor Cordero nuevamente en otro programa más de Retro Flashback a través de VIA 185 Radio. Un placer para nosotros estar con ustedes en la noche de hoy nuevamente para brindarles los éxitos del 70, 80 y 90. De tanta recordación para nosotros que vivimos esa época. Hay mucha juventud también que escucha este tipo de música, ya que sus padres o sus familiares la escuchaban y cuando estaban criando, pues también la pudieron disfrutar. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros, felicitándonos por el primer programa que hicimos el sábado pasado. Y las peticiones que nos han hecho han sido variadas de mucha música que quisieran escuchar. Les prometemos que más adelante en próximos programas vamos a estar incluyendo esas peticiones que tanto ustedes nos han pedido y que siempre las disfrutan con nosotros. Vamos rápidamente a comenzar y vamos a disfrutar de una artista que es muy reconocida a nivel mundial. Para 1958, esta artista nace, tiene actualmente 62 años, cantante, compositora, actriz, ejecutiva discográfica, bueno, usted imagínese. Se conoce como la reina del pop, debido a que lleva más de 300 millones de copias de discos vendidas a nivel mundial. Y en el 2008 fue inducida al salón de la fama del rock and roll. Y también es la artista musical femenina más vendida en Guinness World Records. ¡Wow, señores! A la verdad que cuando mencione el nombre de esta cantante y actriz, ustedes van a gozar un montón y se darán cuenta por qué ha sido reconocida mundialmente por su trayectoria musical. En flashback, retro flashback en vía 185, aquí está la reina del pop, Madonna. Y uno de sus grandes éxitos, Like a Virgin. ¡Gracias! 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 a Virgin, y por esa misma ruta de esos años salió un cantante que anteriormente de ser solista participó con el grupo Los Commodores y fue de grande recordación también para muchas personas de los años 70 y 80 de este grupo al salir del grupo el grupo Commodores pues se desbandó y se quedó este cantante como en solitario, él es cantante compositor multi instrumentista, él toca un montón de instrumentos musicales es productor y actor y actualmente también es una de las personas que labora y anima un programa de talento virtual en Estados Unidos él también fue parte importantísima de la composición del tema We Are The World junto a Michael Jackson para el 1985 y ese tema musical ustedes saben que trascendió fronteras a nivel mundial yo diría que a nivel del universo él consideró ser sacerdote aunque ustedes no lo crean en un momento dado decidió seguir por la línea del sacerdocio pero se dio cuenta de que lo que verdaderamente le llamaba la atención era la música y el resto es historia señores aquí está con ustedes Mr. Lionel Richie su éxito truly envía 185 radio esto es Retro Flashback y el resto Tell me only this, that I have your heart For always, and you want me by your side Whispering the words, I'll always love you And forever, I will be your lover And I know if you really care I will always be there I need to tell you this There's no other love Like your love And I, as long as I live I'll give you all the joy my heart And the soul can give Let me hold you I need to have you near me And I feel with you In my heart This love will last forever Because I'm truly Truly in love with you girl I will truly Head over the hills With your love I need you And with your love I'm free And with me You know you're all right And with your love And with my heart And with your love Flashback a través de Vía 185 Radio. Estamos aquí todos los sábados de 8 a 9 de la noche con los éxitos de los 70, 80 y 90. Y recuerda que nos puedes sintonizar a través de nuestra página de internet www.vía185radio.com. También puedes bajar el app para Android o iPhone vía 185 y también te puedes comunicar por el 787-499-0185. Ahí nos puedes enviar tus peticiones, tus saludos y cualquier cosita de interés que quisieras saber sobre estos artistas que presentamos en nuestro programa todos los sábados. Vamos ahora rápidamente a conocer un grupo musical. En el año 1980 se dieron muy a conocer. Fueron formados en el 1967 en Illinois, en Estados Unidos. Esta banda musical desde el 1967 tuvo mucho, mucho cambio de integrantes. Principalmente sus vocalistas principales. Pero no fue hasta el año 1980 cuando llega Kevin Cronin que se hace cargo de la vocalización de la banda y ahí es que empiezan a cosechar sus grandes éxitos. Y precisamente vamos a escuchar a Kevin Cronin junto a IOS Pitwagon. El éxito Keep Unlogging You aquí en Vía 185 Radio. Esto es Retro Flashback. El éxito Keep Unlogging You should have known by the tone of my voice, maybe But you didn't listen, you played dead, but you never played. Instead you laid still in the grass, all coiled up in innocence. And though I know all about those men, still I don't remember. Because it was us, baby, way before them, and we're still together. And I meant to, every word I said, when I said that I love you, I meant that I'll love you forever. And I'm going to keep on loving you, cause it's the only thing I want to do. I don't want to sleep, I just want to keep on loving you. And I meant, every word I said, when I said that I love you, I meant that I'll love you forever. And I'm going to keep on loving you, cause it's the only thing I want to do. I don't want to sleep, I just want to keep on loving you. Baby, I'm going to keep on loving you. Cause it's the only thing I want to do. I don't want to sleep, I just want to keep on loving you. De regreso a Retro Flashback a través de Vía 185. Este es su servidor, Víctor Magic Fingers Cordero, dándole las gracias por su fiel sintonía durante el pasado sábado y hoy sábado, que sabemos que están disfrutando de esta grandiosa música de los años 70, 80 y 90. Vamos a un grupo musical en esta ocasión que es caracterizado porque su vocalista principal es una mujer. Ella es una mujer rubia. Y de ahí viene el nombre de este grupo musical. Ya me imagino que se están pensando, ese es el grupo tal, ¿verdad? Pues déjeme hablar un poquito de este grupo. Este grupo, durante los años que se presentaron, tenían una mezcla de estilos musicales. E incluían elementos del disco, el pop, el rap y el reggae. Fueron galardonados con el line, inducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2006. Y han vendido más de 40 millones de discos, eso es mucho, a nivel mundial. Al principio hablé sobre su vocalista principal. Su nombre es Debbie Harry, Deborah Harry, es la vocalista principal de este grupo. Y de ahí es que viene también el nombre de esta agrupación musical. Señores, nos referimos al grupo Blondie. Y vamos a escuchar uno de sus grandiosos éxitos. Ella es Debbie Harry, el grupo Blondie y Call Me, aquí en VIA 185 Radio Flashback. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 wow quien no reconoce esa canción ese tema musical y la voz inconfundible de miss diana ross con upside down wow que recuerdos aquí en retro flashback y ahora vamos a escuchar a quien yo considero una de las mayores estrellas musicales a nivel mundial a nivel universal este señor nació en 1958 lamentablemente falleció hace 11 años atrás en el 2009 considerado como el rey del pop indiscutible cantante compositor productor bailarín actor filántropo wow la verdad que hablar de esta persona que les voy a mencionar ahora podríamos tener tres o cuatro programas con su música porque dejó un legado musical valga la redundancia increíble y todos éxitos o sea no hubo un tema musical que este señor no tirara que no llegara a grandes posiciones en los charts de la música pop su nombre de pila al nacer lo era michael joseph jackson ya saben a quién me refiero verdad el rey del pop michael jackson así que vamos antes de continuar antes que se me olvide él ha sido considerado uno de los grandes bailarines del mundo inclusive la forma de bailar como el robot y el moonwalk fueron fueron verdad este producidos por él él fue el que hizo esa coreografía y el mundo que es uno que lo baila casi tratan de bailar lo mucha gente no todos podrán imitarlo pero lo tratan de bailar y es es increíble como como michael jackson incluye esas coreografías en su música vamos a escuchar rock with you de michael jackson aquí en retro flashback a través de vía 185 radio disfrútalo me 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y hemos llegado al final de nuestro programa en la noche de hoy de Retro Flashback pero no, no, todavía no todavía nos queda una canción por disfrutar pero queremos darle las gracias nuevamente a todas las personas que nos han estado sintonizando desde el pasado sábado y las nuevas que se han añadido en el sábado en esta noche del sábado La verdad que le agradecemos de corazón el apoyo incondicional que han tenido para nosotros, los mensajes que nos han enviado de felicitación, pidiéndonos canciones, las personas que me he encontrado en la calle, etc. Así que muchas gracias, muchas gracias por apoyarnos y apoyar este proyecto de Retro Flashback aquí en Vía 185 Radio. Y no sin antes pues darle nuevamente la invitación para que estén con nosotros este próximo sábado nuevamente de 8 a 9 de la noche por aquí por Vía 185 Radio. Vamos a nuestra última canción en el programa de hoy. Señores, de esta persona y de este grupo hay que hablar un montón. Cogeríamos media, por lo menos media hora más, pero lo vamos a hacer más cortito, ¿verdad? Para que ustedes puedan disfrutar de este grupo que marcó y caló hondo en la música y en los fanáticos de esta agrupación. Para 1970, esta banda musical se estrena. Y la verdad que tan pronto entró al ámbito musical, causó sensación. Sus integrantes eran el bajista John Deacon, el baterista Roger Traylor y el guitarrista Brian May. Y su vocalista y su vocalista y pianista principal, Mr. Freddie Mercury. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Esta es la primera agrupación que en sus conciertos incluía bombas de humo y luces móviles e interacción del público en su participación. Marcó una era musical increíble, un ícono. Este grupo fue un ícono de la música, ¿verdad? En anglosajona y europea. Y dicho sea de paso, Freddie Mercury murió en el, ¿verdad? En el 1991. Y también murió John Deacon. Y tan pronto ellos murieron, pues los otros dos integrantes, tanto el baterista Roger Traylor como el guitarrista Brian May siguieron un tiempo con la agrupación que vamos a escuchar a continuación. Nosotros nuevamente nos despedimos de ustedes. Les esperamos el sábado de 8 a 9 de la noche por aquí por Vía 185 Radio con otro programa más de Retro Flashback. Y los dejo con el grupo Queen vocalizando Freddie Mercury y Another One Bites the Dust, aquí en Retro Flashback. Buenas noches y hasta el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!